Si eres mujer cerca de los 40 años y no consigues pareja, debes de escuchar esto. ¿Qué sucede? Seguramente tú a los 20 años eras una belleza. Y hoy en día lo sigue siendo, no digo que no. Pero ¿qué sucede? Hoy en día, cercana a los 40, compites con las mujeres de 20 años, compites con las de 30, obvio, compites con las de 40, también las de billete, mamá. Esas de billete están súper operadas y retocadas. Y compites con las facilonas. Entonces, esto se traduce que si tú a tus 20 años tenías un reiki o una audiencia masculina del 100%, hoy en día, cercana a los 40, todo esto se deduce a que te va a quedar solamente un 20%. ¿Y por qué? Te lo explico. Porque el 30% de los hombres se va a ir con las de 20. El 30% de los hombres. El otro 30% se va por las de 30 y por las de 40 de billete, mamá, esas que están operadas y todas retocadas. Tenemos un 60. Y el 20% se va por las facilonas. Las facilonas de 20, las de 30 y las de 40. Entonces, ya tenemos aquí un porcentaje de 80 hombres descartados, que no va para ti. 80 hombres. Nos queda un 20%. De ese 20%, a ti la mitad no te gustan. ¿Qué quiere decir? Que nos queda un 10% de hombres válidos. De los cuales, ese 10%, la mitad, un 5%, ya tiene pareja o están casados. Entonces, 5% fuera. Nos queda un 5% de hombres válidos. De los cuales, ese 5%, te puedo decir que el 3% no quiere una relación seria. Simplemente desea pasar el rato. Entonces, todo esto se deduce a que solamente te queda un 2% de candidatos o de posibles hombres que a ti te puedan gustar o de una posible pareja. Solamente un 2%, así que está rudo. ¿Saben qué? Una vez, una profesora de la uni me dijo que cuando una persona, no necesariamente una mujer, cuando una persona está en sus 50, en sus 40 y está soltera o soltero, se le hace difícil conseguir pareja. Y más o menos hizo una ecuación parecida a la que hizo la chica. La profe me dijo, vamos a suponer que un 50% de las personas que tienen una edad similar a la tuya están casadas. El resto, vamos a dividirlo entre un 25% que quieren muchachitas. Parecido a lo que dijo la chica. El resto que queda, vamos a sacar la cuota de los homosexuales. También vamos a sacar la cuota de los hombres que tienen mañas y que tienen tanto tiempo solos que ya no quieren estar en una relación con nadie. De hecho, esa cuota está aumentando cada día más, incluso entre los jovencitos. Por lo que a ti te viene quedando más o menos un 10 o un 5% de probabilidad. Así que, es cierto, a las personas que pasan de cierta edad, con el tiempo se les va complicando las cosas. Y más si tiene hijo y no tiene un buen poder adquisitivo. La cosa está difícil.